Con manos llenas de abracer y no hiciste nada para entender Yo puse todo a tus pies y mis labios siempre guardarán La gran parte que no me harás y mis ojos siempre guardarán La gran parte que no me harás y mis labios siempre guardarán La gran parte que no me harás y mis labios siempre guardarán La gran parte que no me harás y mis labios siempre guardarán Gracias por ver el video Gracias por ver el video